Y nos vamos Vente pa' acá Stefi École, mira, el estabilo que te dirija y que toque la nieve Toda la parte plana del estabilo que vaya barriendo la nieve Y ahora crúzalo como te dije ahí abajo Dale, crúzalo pa'l otro lado, pa' la derecha Más, 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 que mire más Eso, ahí cambió la dirección, viste Más, ahora hay que cruce completo a la izquierda Perfecto A la derecha completo, mucho